Flash informativo. México tiene la fórmula para evitar el cólera. Solo sigue estos cinco pasos. Lávate las manos antes de comer y de preparar alimentos y después ir al baño. Toma agua hervida o clorada. Lava y desinfecta frutas y verduras. Hay que freír o cocer los pescados y los mariscos. Y recuerda, el limón no mata la bacteria del cólera. Aguas con el cólera. Prevenirlo está en tus manos. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.